Llamativa se hace a la vista la estructura que en el sector del muelle anuncia que el espacio de Casa Matriz es un hecho, en lo que promete ser el Distrito Malecón. Un edificio de cuatro pisos en cuyo interior se prestarán servicios de atención a mujeres como asesoría psicológica, apoyo emocional, orientación jurídica y laboral. Es histórico, es un día icónico para Barranca Bermeja porque se abre por fin un espacio integral para las mujeres, un espacio seguro, un espacio donde vamos a converger todas nosotras en búsqueda de soluciones, de capacitaciones, de formación, de ese momento especial que estábamos esperando de ser escuchadas, aquí lo vamos a poder encontrar. Estamos haciendo alianzas no solamente públicas porque toda la oferta institucional, todos los programas que tienen que ver con mujer en la alcaldía distrital transversalmente van a pasar por aquí y adicional a eso queremos inyectarle recursos internacionales y nacionales también. La edificación cuenta con una sala de lactancia, ludoteca para los niños de las mujeres que recibirán atención, aulas de formación y sala de inclusión digital, también para formación en el tema y una terraza con vista al río que la hace imponente a la mirada de los visitantes. Una obra pensada por mujeres para mujeres, liderada por la gestora del distrito Lida Marcela Cristian y la mejor forma de darle apertura fue entregando certificaciones de capacitación a 150 mujeres, las primeras que recibieron formación en cocina, marketing digital, lácteos y masoterapia, rostros de alegría hicieron parte de este espacio en el que se espera sea el inicio de grandes logros para mujeres de la ciudad y de la región. El mes de enero del año 2023 vamos a abrir puertas y estamos en un proceso de transición donde estamos entregando un edificio que es propio de la alcaldía y estamos esperando que los equipos de trabajo sean asignados para la casa matriz. Fue en noviembre de 2021 cuando se hizo el anuncio de la construcción de este edificio en el que se prometió que en poco tiempo sería una realidad. Hoy, un año después, la casa matriz es un hecho, la cual, con una inversión de 3.500 millones de pesos, abre sus puertas para que mujeres de Barranca Bermeja reciban atención a diferentes problemáticas. Gracias. 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 Gracias.